hola chicos y chicas de youtube aquí en sgamer en un nuevo video bueno esta vez vamos a subir vamos a jugar y vamos a jugar bueno bueno no 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 uff que susto que susto susto que dan goto lo tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer que te vayamos o que te vayamos o que te vayamos o o Vale, lo voy a seguir Lo voy a seguir Que se ve que controla Se ve que controla Señor Mora No, que lo hago Me da el bo Me da el bo Uff, que susto Bueno, lo voy a seguir Lo voy a seguir Que lo traje Pero cuántos quedan No está nadie más No tiene trompillo No, no tiene Ya me voy a dejar Afuera todo Ay, no, 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 no Pues sorry Perdimos por culpa De alguien Entonces que nos jugamos Otra o qué Vamos a pectearlo A ver qué tal Qué tal Bueno, bueno, bueno No queda nada más No queda nadie más Yo en todo lugar Al que iba Yo no No, yo Que yo he tenido No servía para nada No había pistola No había nada Oh, pero ya hay otro Pero otro lo mato Tum, turu, tun, tun, turu, tun, 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 tun Habréis visto un mini cortecito Pero es que se estaban demorando mucho Entonces Lo frené Y pues Ya Allá quedamos A mí no me gusta hacer Pero cuando me toca Soy bueno No se pudo al votar Bueno, yo voté La cosa sinceramente No me gusta La Hood chapter Infección 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 y no me tocó perfecto mira acá está la la sucia oveja la pepa con lentes y la pepa sorda bueno este mapa si yo me lo conozco que te cuento que te puedo contar me lo conozco este lo hay ahí abajo creo vale ahí está roto voy a cogerlo de abajo no está vapor igual yo no he puesto nada porque la pepa no ha entrado bueno eso creo no ha entrado yo no lo he visto no sé voy a subir no si 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 toma ostia le voy a meter el botón es bueno ahí está la roja la roja la roja la roja la roja la roja es la roja la roja la roja es importante Siga wow vamos bien vamos bien no me lo he traído Voy a subir, creo que está abajo, y no es tanto, ya me morí, pero bueno, venimos y no, ya está subiendo, yo se leo, ah que si le ha dado, pero se cayó, se cayó, la otra llave, entonces el color era, me meto, bueno, me está escondiendo así, no está con otro de abajo, pero si, bueno, con otro de abajo más, así que bajamos, si nos servía, que me quedamos, pues por martyrio, bueno, cuidado, no, ya no puedo, sorry my friend, jajaja, Alguien pico Creo Bueno Ojo con pinero Ojo Vale Tengo un bolino Tengo un bolino Tengo un bolino Ah ya lo coje Tengo un bolino No voy a acompañarlo Tengo un bolino Tengo un bolino suerte pierdo ese pepo a pie bueno pero no 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 pepó que no le no 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 qué asustos me llevó qué asustos me llevó qué asustos me llevó qué asustos me llevó lo quitamos rápido rápido antes de que venga hay una lo usamos un tablón o 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